Este viaje estará operado por el operador José Eduardo Cebrero Serranos Ándale, este viaje estará operado por el operador Pues que sí Vámonos Pi 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 Chuka 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 Fuga fuga Yo era así pues La operadora del tren Mira Hola Ya se mira más Más de caché por dentro Sí Ya se mira más bonito A ver voy a... Voy a Cinaloa A gusto Imagínate entre más Cinaloa Está lejos Este periódico se ve nuevo Este periódico